Guardiola se rinde a Leo Messi por el Balón de Oro. Este lunes 30 de octubre se viene la gala de premiación para el Balón de Oro y las cartas están sobre la mesa. Los favoritos para llevarse el máximo galardón a nivel individual en el fútbol profesional son Lionel Messi, que se coronó campeón con la selección de Argentina, y Erling Haaland, quien se cansó de marcar goles con el Manchester City y se consagró campeón de un triplete histórico para el equipo de la ciudad de Manchester. A solo días de la entrega, el debate ya está a la orden del día. En Inglaterra no pudieron dejar pasar la ocasión para consultarle a Pep Guardiola. ¿Sobre quién cree que debería ganar el Balón de Oro? Si Messi, que como todos sabemos, para Guardiola es el mejor del mundo. ¿O su dirigido, Erling Haaland, que ayudó a ganar el triplete con sus goles? Pues, aunque la pregunta era compleja para Guardiola, supo explicar muy bien quién debería ganar y cómo debería ser la premiación. Siempre dije que el Balón de Oro debería tener dos secciones. Una para Messi y una para los demás. Haaland debería ganar. Sí, ganamos el triplete y él marcó 50 millones de goles. Pero claro, Messi. La peor temporada de Messi es la mejor para el resto. Pero ambos se lo merecen. ¿Qué puedo decir? Diría que quiero a Erling porque nos ayudó a lograr lo que tenemos. Me encantaría, pero ellos, Argentina, ganaron el Mundial. Guardiola ha dejado claro que si bien quiere que gane el Balón de Oro su dirigido, es consciente que con el Mundial que ganó Messi difícilmente le quitaran el octavo Balón de Oro. Para Guardiola, la peor temporada de Messi es la mejor para muchos jugadores. En resumen, Messi está a otro nivel. No se puede comparar con otros jugadores, según asegura Guardiola. Siempre dije que el Balón de Oro debería tener dos secciones. Una para Messi y una para los demás. Haaland debería ganar. Sí, ganamos el triplete y él marcó 50 millones de goles. Pero claro, Messi. La peor temporada de Messi es la mejor para el resto. Ambos se lo merecen. ¿Qué puedo decir? Diría que quiero a Erling porque nos ayudó a lograr lo que tenemos. Me encantaría, pero ellos, Argentina, ganaron el Mundial.